Bueno, 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 gente Comandames, espero que excelente Muchas gracias por estar otra vez por acá Te mando un beso enorme Estoy bastante happy porque Hace nada llegamos A los 5000 subs En este canal de DoFostach Mil, mil, mil Gracias por tanto apoyo Es una locura, todo el cariño que le dan a este canal Mil gracias Posta que se agradece un montón, que estén acá un ratito Que se pasen a dar un me gusta, un comentario Se agradece un montón Literal y muy graciosamente Este canal llegó mucho más fácil A los 5k que el canal Principal, una locura Así que bueno, se agradece un montón Hoy tenemos dos combates, modo Eni, ajisuerte, 187 Si no me equivoco, 186 Por ahí En este primer combate contra un okra Ultima y un job, hay un pequeño Desnivel, no tan Jodido, así que tranca Tenemos al señor Panchi Con su sacro humilde 40% y cositas Fuerza Fuerza inte Y después tenemos al señor Lewis con su SRAM De inteligencia Que lo podemos aprovechar Para meter carruseles La cosa acá Que no sabemos por qué El job enemigo viene Se lanza Pega un poco Y se queda literalmente Tan regalado Y es tipo A ver Que poronga está pasando Por qué se vino tanto No se sabe Pero podemos aprovechar Doy P al sacro Turno 1 no lo di Porque estaban bastante lejos Así que era un desperdicio total Decido pegar normal Sin darme palabras Boom Por el mero hecho De que nuestro compañero sacro Está a mitad de vida Están empezando a pegar Por si tengo que tirar Recons Guardo un poco El hechizo Por el momento Tranca Acá el señor Lewis mete trampitas Concentración Otra trampita Si come El pequeño carrusel Lo dejamos a 900 y tanto de vida Cabe mencionar Que está bastante detonado El señor humilde Le pega la bombita Se acerca lo máximo que puede Se cura Y remata la bomba de Aji Por suerte Ese tima Al matarle las bombitas Está un poco jodido Está un poco perdido Acá decide meter Trombas Unas incurales potentes Yo decido Directamente tirar Una vez hechizado A mi compañero Y pegarle un poco Al tima Y de paso acercar Con un PA Al sacro Me gana una expiación De 800 Un retroceso Que se gana Nuestro compañero Tranca el asunto Viene el señor Lewis Me mete un koa Feliz 5 tento Que me cura Más de 850 Tipo al máximo De vida que le quede casi Viene el job Otra vez Mete espadas del job Y tranca Nuestro compañero Ya tiene para el castigo Por lo cual Cambia Atrae un castigo De 829 Bastante bien Y nosotros Tipo que Lo tenemos En línea de visión Al job Yo ya tengo daños Así que teóricamente Puedo matarlo Pero Viene el tima No se sabe por qué Sinceramente No entendimos bien Esa jugada Con meter la bomba Patada Podía meter En combo al sacro Pero decide Pero decide Gastar el timaboto Cristian Cristian Que me está Hablando por el chat El timabas Vuelve a hacer la suya Mete una bomba Polvorita Con remisión No logro matarla Pero logro pegarle Un poco Al okra El okrita Mete un ojo de topo Y empieza Las acosadoras No sé por qué Pero yo estaba tipo Cuibros ¿Sos vos? Ya que acá No sé qué poronga hizo No sé por qué No se puso en diagonal Para pegarle al sacro Pero bueno Cositas graciosas Se podría decir El señor humilde Atrae Al okra Lo hace comer Un par de trampas Lo vuelve a atraer Lo deja Justito Para empezar A darle bastante amor Acá yo estoy tipo Bueno Mi compañera La está pasando Bastante mal Así que le vamos a dar Una recons De 1500 y tanto Palabra Vampirica Una palabra de silencio Al okra Le empezamos a molestar Un toque Ese okra era 200 O me parece No más No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Sí Era 200 Vaya 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 la cosa mariposa La está pasando mal Le estamos haciendo La vida imposible Acá nuestro señor Compañero Con esa trampita Solapada Se intoxicó Solo porque no se dio cuenta Intentaba atraer Al okra Pero le hizo un poco De daño Tampoco era mucho El timobot Otra vez ¿Para qué? Para alejar totalmente Al okra A una distancia Que joda bastante Y yo estoy sin alcance Me metieron un topo Y si me tiro una desechizada Pierdo 2 PA Así que Bueno Estaba pensando Si desechizarme o no Acá decido Darme alcance Me sale un poco Más barato Se podría decir Prevención al sacro Para que aguante Ya que está en estado Incurable Le pegamos también Al tima Lo encontramos muy fácil Esa timadura Era muy muy obvia El señor Lewis viene Mete una infravisión Mete otra infravisión Mata esa bombita Y empezamos A pegarle Al que podamos En este caso Cambia otra vez Por el okra Le empezamos A hacer el focus Por suerte El tima Ya usó timobot Ya no lo puede salvar Fácilmente Así que excelente El tima Mete una imantación Mete una patadita Mete una bomba Para hacer un pequeño combo Por suerte No pega mucho Ya que el señor Humilde Tiene demasiadas resis Y aparte Tenía Preven Por lo cual Bastante gracioso Rematamos al okra Y queda el tima Y el combate Ya obviamente Pobre tima La tiene muy 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 complicada Que asco Me mandó Grupo Unosa Asqueroso Hoy mismo hice Directed Así que Si alguno lo quiere Ver resubido después Se puede pasar Por ahí Bueno Hoy es para mi Tipo ayer Es para ustedes Si no me equivoco O 13 de abril Para los que vienen Del futuro Cuestión Acá remataríamos Fácilmente Al tima Y pasaríamos Al siguiente combate Que sinceramente No me acuerdo Cual es Sé que es con el Eni Pero Cual es el combate Acá Bueno Empiezan a toxiquearla Lo liberan Y poquito más Ah si Sacro Eni Es Ram Un Sacro 200 Así por la cara Mi equipo tenemos A un Eni 200 A un Sur K190 Y tanto Si no recuerdo mal Y yo voy con Mi Eni Jugoso Buen equipo De ellos Buen daño Tienen incurables Tienen un poco De posicionamiento Lo que me jode Es el mapa Tipo no tengo problema Que haya un Sacro 200 Porque en algún momento Se le va a bajar Bastante la vida Lo que pasa Es que Uff El mapa Es muy molesto Tipo mucho Mucho pasillo estrecho Se podría decir Por lo cual La pueden aprovechar Muy bien Acá el señor Sacro Mete unas invocaciones Un Doppel Una espada Va molestando Nuestro compañero Surka Que empieza a pegar Ah también era 200 O sea vamos Dos 200 Contra otros 200 Y un 190 y tanto Un 180 y tanto Que era el SRAM Bueno tampoco Está tan desnivel O sea Está bien el combate No me quejo Acá decido dar Un poquillo de PA Porque El Sacro enemigo Juega antes que yo Mejor dar los P Antes Por si las moscas El Eni se desechiza Se tira prevención Un poco arriesgado No le importa nada Se va para arriba Y el tranca La naranja Nuestro compañero Bulgi con el Enu Mete una llamilla Por ahí Y empieza a pegarle A Lenny Por el derecho De darle un poco De incurables base Lo malo es que Ahora viene el Sacro Así que el Sacro Tranquilamente puede cambiar Mete unas llamillas De 200 y tanto Bastante bien Boomerang Pérfido Que no le sale crítico Supongo que Tuvo muy mala suerte O capaz que no es de crítico Si se acabó la tontería También es una opción Le decimos al Surca Metele unos reflejos Jugosos al Sacro Lo que pasa Es que este señor Literal Tenía reflejo al 1 Si no me equivoco Así que No podía Básicamente Meter reflejos A una muy buena distancia Tenía que Dar varios Pemes O acercarse muchísimo Y la gente podía aprovechar Bastante Que se regalaba Acá mi compañero Hace como una trampa De involucración Decido Desechizarlo Y acercarlo Tipo Que pierda los P.A. Pero No esos P.M. Que son muy mucho Importante El Eni que pega Un poco de distancia Se aleja Están jugando bastante A la defensiva Está perfecto Nosotros nos estamos acercando Que cosa Muy bastante peligrosa Ya que si agarran A uno De nosotros Estamos bastante 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 Jodidos Sacro Cambia por mí Yo tipo Uy Esto no me gusta Una verga Porque había visto Que el SRAM Estaba colocando trampas Pero nosotros No estamos comiendo Ninguna trampa Como tal Y estoy tipo Viendo Lo que estamos haciendo Con el señor Humilde Y el levo Y digo Creo que es mi turno De pasarla mal Creo que me llegó la hora En este caso Mete una percepción Y acabamos de encontrar Un pequeño combito De masa De mortal De una solapada O una repulsiva Lo que sea Trampa ahí Que me hacen Detonación Total Por suerte El chabón No me mata Decido darme Recon Darme Preven Y le pego un poco Al sacro Y de paso Le doy un poco De escudos A mi compañero Eleni que mete Un arco corrupto Le da PA Al SRAM El SRAM Tontamente pegó Muy bien No pegó nada mal Ataque mortal De 700 Si no me equivoco Que vi Bastante Bastante bien Viene el señor Mete una corrupción Al sacro Para que no pueda Dar sacrificio O algo parecido Y empezamos A hacer focus Al SRAM Cambiamos el focus Para poder Comernos al muñeco Esto por qué Porque es Un muñeco nivel bajo Por así decirlo Y tiene menos vida Así que si le damos Entre todos Lo podemos matar Si Tiene Neni Pero bueno Hay que probar Hay que ver Si tenemos suerte Se podría decir Acá el señor Viene Mete y da gasos Le pega bastante bien Al SRAM Tontamente Lo deja Menos de la mitad De la vida Le faltó Un crítico Por ahí Para quedarse Más bonito El SRAM Mete una caradura Mete dos ataques mortales Nada nada mal Como digo Pega bastante bien Acá decido Darpea Darme de palabra Boom Total Yo ya entré En modo daños Hace rato Y meter Selectivas Hirientes Y demás No logro matarlo Por nada Tipo Tiene un poquito De resist elemental Y fue tipo Pacha 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 La cosa Se pone Mucho Bastante Complicada Acá estamos Tipo A ver Que hacemos Porque mi compañero Surca No lo puedo curar Le pueden empezar A hacer focus Le puede pasar Bastante mal El SRAM Si está en estado Incurable Pero tienen un sacro Y acá tira El sacrificio Que tanto molesta El sacro Deinte Mete un palarpón Pega bastante bien Nuestro compañero Una ruleta de ají Bastante jugosa Para las hirientes Pero complicado También Decide darse Contragolpe Darse todo lo que puede Como para aguantar Hasta su siguiente turno Poder jugar A ver si podemos Remontar este combate Que está muy complicado Vamos a ser sinceros Complicatrix El asunto El SRAM Le vuelve a pegar Me placa Se pone justo detrás de mi Yo decido pegar Con todo Selectivas Hago el daño máximo Que puedo Soy una raza Con un ser Así como Tipo Tampoco No vamos a ir al carajo Con el daño Lo sé Pero yo me divierto Y es lo importante A esto le queda Muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando tenemos Un videito más Te mando un beso gigante Espero que estés bien Espero que estés excelente Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!